4 personas muertas y el desalojo de 300 trabajadores fue el saldo preliminar de un incendio en la plataforma Apgatum permanente en la sonda de Campeche. Pero los mexicanos informó de la aplicación del plan de respuesta a emergencias, mediante el cual se trasladó a los trabajadores a otras plataformas de la zona y quienes requieren servicio médico fueron llevados al Hospital General de Pemex y el de LIMS en Ciudad del Carmen. El presidente de Filipinas, Benigno Aquino III, puso en alerta a las tropas de su país y a la población de las costas nororientales ante el arribo del tifón Maisac, el cual llegará al archipiálogo en poco más de dos días. Maisac es actualmente una tormenta de categoría 5, la calificación más alta, y avanza sobre la zona Pacífico con vientos de hasta 250 kilómetros por hora. Marco Antonio del Toro, abogado defensor del Vester Gordillo, solicitará que las declaraciones del fallecido Erick Salvador Rodríguez García, testigo en el proceso legal que se sigue en contra de la maestra, no tengan valor probatorio, en virtud de que nunca la ratificó ante un juez. Julian Lennon, hijo de John Lennon, informó de la muerte de su madre, Cynthia Powell, ocurrido hoy en la casa de Mallorca, de quien fuera la primera esposa del ex Biddle. Según dijo, Cynthia tenía 75 años y padecía cáncer. Gracias por su atención, nos vemos en Vértigo de la Tarde.